Bienvenidos a mi primer videoblog, chicos. La verdad es que vamos a empezar bastante fuerte porque el primer videoblog va a ser sobre mi tercera pelea como profesional. En este video veremos cómo va a ser el proceso, ¿vale? De los dos días antes de la pelea. Entonces, mañana iremos por la mañana al gimnasio a entrenar un poco para afinar el peso, ¿ok? Antes del pesaje, después pesaje. Y ya el sábado estaréis conmigo en el vestuario, estaréis conmigo también en la pelea porque también van a salir trozos de la pelea. Vamos, que básicamente vais a estar pegados a mi culo desde hoy hasta pasado mañana, ¿vale chicos? Como ya os dije en mi anterior video, vais a ver cómo es la vida de un boxeador profesional desde dentro. Más adentro, imposible, ¿vale? Porque vais a estar conmigo. Mañana nos vemos. ¡Let's go! Vale chicos, vamos ya a gimnasio para entrenar y afinar un poco el peso que llevo meses preparándome para esto, llevo meses preparándome para el peso. Seguramente, estoy algo pasado de peso, pero bueno, seguramente, seguro que va a salir todo bien, ¿vale? Va a salir todo bien. Me vamos a entrenar y después ya, pues doy el peso y ya a comer, ¿vale? Que es lo único que tengo ahora en la cabeza, que es comer, comer y comer. Un kilo y medio arriba del peso, ya veis 28 grados, entrenando con el traje de astronauta. El traje de buzo, ¿eh? Todavía no he empezado y ya estoy sudando, fíjate. Todavía no he empezado y ya estoy sudando, pero bueno. ¡Qué locura! Una hora y algo, ¿no? Para el pesaje, más o menos. Una hora y algo, vamos a entrenar ahora un poquito para afinarlo ya. En una horita ya está muy bien. ¡Gracias! 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 La hora de la verdad, ¿eh? La hora de la verdad. El traje de buzo, ¿funcionará el traje de buzo o no? Yo creo que con esto y el viajecito yo creo que ya, yo creo que sí que estarás, ¿eh? Yo creo que de sobra, vamos. Yo creo que estarás, sí, sí, sí. También piensa que hemos hecho las cosas bien con la dieta y demás, fíjate. A ver. ¡Madre mía! ¡Esté loco, brother! No, sí, 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 sí que llega, sí que llega. Yo no lo conozco, estoy sabrado, hermano. Pues nada, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría, TT. Vamos a para el pesaje. Para el pesaje. A tope. 34.200. Vamos a entrar. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ya estamos aquí, por fin. Ya hemos comido todo lo que teníamos que comer. Qué bonito, ¿eh? Hemos descansado todo lo que teníamos que descansar. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro fuertísimo, tío. Me encuentro... La carga de hidratos me ha sentado de locos. Lo voy a coger, brother. Y es que le voy a pegar una desparramada. Tengo unas ganas, tío, de locos. ¿Te toca reconocimiento médico, puede ser? Sí. Reconocimiento médico, descanso ya en el vestuario antes de que mi entrenador me empiece a vendar. Empecemos a calentar y ya al lío. Pues nada, a tope. Vamos para allá. A full. Esto es otra liga, bro. Esto es otra liga, bro. Esto es otra liga, tío. Esto es un peligro, tío. Esto es un peligro, tío. Esto es un peligro, tío. Es como darle farruquito a un Ferrari. Igual, ¿eh? Exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual, ¿eh? Ya estamos. Ya estamos vendados y ahora solo falta cambiarnos, calentar y a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! En la cabilla, como Messi, Messi Ne pas pusemos de la T δ condión, Los 3 millones, eso haceos Nefié, también muy worth 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el rincón azul, perteneciente al equipo Tao Boxing, Shoe Box Team. Auxiliar en la esquina por Sento Martínez, Lautaro Moreno y Jandro, con un récord profesional de dos combates y dos victorias, uno de ellos por Cao, de Valencia, el talento, Johan Porozco. Auxiliar en la esquina por Sento Martínez, Lautaro Moreno y Jandro Moreno y Jandro Moreno y Jandro Moreno y Jandro Moreno. Auxiliar en la esquina por Sento Martínez, Lautaro Moreno y Jandro Moreno y Jandro Moreno. Auxiliar en la esquina por Sento Martínez, Lautaro Moreno y Jandro Moreno y Jandro Moreno. Auxiliar en la esquina por Sento Martínez, Lautaro Moreno y Jandro Moreno y Jandro Moreno y Jandro Moreno. Auxiliar en la esquina por Sento Martínez, Lautaro Moreno y Jandro Moreno. Auxiliar en la esquina por Sento Martínez, Irecán verscharé, dist pairing con, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.